Bueno, Eduardo Naya, a cargo de Defensa Civil. Bueno, Eduardo, estamos transitando lo que es la mañana de este lunes. Vemos los trabajos de fondo. Bueno, han estado en varios sectores de la ciudad una tormenta bastante importante. En viento, en lluvia, bueno, en las primeras horas de este lunes. Tal cual, sí. Hubieron bastantes postes de luz caídos. Esto implica que tengamos mucha precaución, por favor, hasta que las cuadrillas de Edén solucionen todo este problema. Ya a esta media altura de la mañana ya tenemos seguramente un 50% solucionado. Faltan casos bastante importantes, como líneas de media tensión, que en base a, como vos bien dijiste, la intensa lluvia, la gran cantidad de agua sumada a un viento bastante importante, dio como consecuencia que tuviéramos algunos problemas de ese tipo. Pero bueno, ya prácticamente están todos registrados y a media mañana ya no tenemos más entradas de emergencias ni en los teléfonos de la municipalidad por el 103. Recordamos que para emergencias tenemos el 103 de Defensa Civil, ni los bomberos con el 100. Bueno, acá estamos en circunvalación casi 188. Se está trabajando en una empresa donde hubo bastantes inconvenientes, ¿no? Bueno, acá el inconveniente fue que un eucalipto de gran porte cayó justo en la entrada. Por suerte no pegó en la casilla de vigilancia, que era el único lugar ocupado a esa altura de la mañana. Rastró consigo los cables de corriente del tendido público, ¿verdad? Y acá cabe la importancia de que el recambio que está haciendo Edén resulta tan importante, fíjate vos, que no llegó a cortar los cables. Porque son cables de mucha resistencia, son los nuevos cables que está poniendo la empresa. Calculo que al ritmo que vamos, tipo mediodía, la ciudad está restablecida casi en un 100%. Bueno, como siempre, bomberos, municipalidad, Edén, trabajando en conjunto, ¿no? Trabajando muy, pero cada día más en conjunto. La verdad que sí, gracias a todos los que han colaborado, porque la coordinación ha sido muy buena. Pero ese trabajo es fundamental y más en la primera respuesta, ¿no? Sí, 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 sí. Esto es fundamental y también por parte de la sociedad que tenga la paciencia que requiere el caso, porque son tantas las situaciones que la idea es primero tratar de atender a aquellas más emergentes para después darle curso a todas las demás. Y como dijo usted, al 103 por cualquier inconveniente, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y que nadie arriesgue, que nadie arriesgue. O sea, vamos a cuidarnos entre todos. Todos tienen que aportar su granito de arena, como es cuidándonos.